Estamos ahora con nuestro entrevistado Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano y vocal del Consejo de Administración Legislativa, para tratar, entre otros temas, la gestión legislativa desde la Asamblea Nacional. Ocho horas y trece minutos. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a Unnoticias. ¿Cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. Buenos días. Buenos días, Jorge. El presidente de la República, Daniel Novoa, para empezar esta entrevista, Jorge, conversemos de esto, ¿no? Se presentó el pasado viernes 24 de mayo en la Asamblea Nacional como el líder de un gobierno que ejecuta, que decide, que no pierde tiempo, indicaba, y aseguró que su gestión le cambió la cara al país en escasos seis meses de gestión. ¿Cuál es su lectura, Jorge? Mi lectura es que el presidente heredó una situación tremendamente complicada en lo político, en lo económico y en lo social, pero creo que es mejor ser frontal y decir la verdad a maquillar la verdad. Miren, el pueblo siempre está esperando de sus líderes que sean frontales. Todos sentimos en carne propia el difícil momento que vive la nación, pero estamos esperando que quienes nos representan, que le damos la confianza para tomar decisiones, nos digan la verdad de la situación. Y yo creo que eso no sucedió, porque miren, usted dijo algo clave, y una palabra clave, un presidente que ejecuta, que resuelve. Según el Observatorio de Política Fiscal, ¿sabe cuánto era la ejecución presupuestaria a marzo de un plan anual de inversiones de 1.734 millones de dólares? Apenas 7 millones de dólares. Esto no es ni el 0,4% del PAI, que es el plan anual de inversiones. Para abril subió un poquito, pero ¿sabe cuánto? Apenas 23 millones de dólares. Esto con 33.3% del año ya corrido, significa hasta este momento la ejecución presupuestaria más baja que yo me recuerdo en la historia. Entonces, eso, uno, no es cierto. Dos, que le hayan cambiado la cara al Ecuador. A ver, y yo creo que lo dijo por el tema de la inseguridad. Si bien es cierto, al comienzo del gobierno, o para ser exactos, después de la toma de TC Televisión, tener a los militares en la calle generó una sensación de seguridad distinta a la que veníamos teniendo. Y en realidad hubo una disminución importante de las muertes violentas, que básicamente fue lo que generó esa sensación. Más allá de que lamentablemente, Jorge, se siguen dando. Allá voy. Pero vemos que hay un repunte. ¿Por qué? El presidente dijo que la reducción de muertes violentas eran del 27%. Mentira. Según datos del Ministerio del Interior, con relación al momento que Guillermo Lazo abandonó la presidencia de la República, la reducción es apenas 17.24%. Y ojo, que vemos cómo eso va en aumento, porque las muertes violentas van en aumento. Pero no solo eso es inseguridad. También está la extorsión que es la vacuna. También están los secuestros. ¿Sabe cuánto han crecido las denuncias de secuestros solo en la ciudad de Guayaquil? 500% de extorsión de vacuna. Y el secuestro, 365% a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos dice esto? Más las que no se denuncian. Ah, que son la mayoría, que son muchísimas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que todavía no tenemos un plan integral para vencer al crimen organizado. Y mire, permítanme profundizar acá. Todos sabemos que la madre de la inseguridad, delincuencia y asesinatos que tiene el Ecuador el día de hoy es el narcotráfico. Y pregunto yo, ¿cómo se puede identificar el ingreso de drogas a territorio ecuatoriano? Si todavía no pasa nada con la colocación de radares. Esto es algo que venimos discutiendo años. Y nadie toma la decisión de priorizar los recursos para que las Fuerzas Armadas puedan tener esta herramienta para identificar a tiempo las narcos, avionetas y detenerlas y que no ingresen al territorio nacional. Pero si leemos en la prensa escrita, ¿cómo? Todas las semanas se destruyen pistas de aterrizaje ilegales. Después, le pregunto yo, ¿qué pasó con los escáneres? Tanto en frontera terrestre, hablo, y en puertos. Nada. E incluso se habló de escáneres móviles. Todavía no se coloca un solo escáner. ¿Qué ha pasado con las cárceles de máxima seguridad? Comenzamos con la propuesta en campaña de que eran tres cárceles de máxima seguridad que se iban a construir. Pasamos a que momentáneamente iban a haber dos cárceles barcazas. ¿Se recuerda? No llegó ninguna. Dijeron que iba a llegar para marzo. Ya vamos a terminar mayo. Y por último, ahora se anuncia una en Santa Elena, pero todavía no hemos visto los documentos de la licitación. Absolutamente nada. Entonces, mire, si no hay una estrategia integral con colaboración internacional, con inteligencia, con política carcelaria, con una política real en fronteras que permita que le quitemos el negocio al crimen organizado, entonces no vamos a vencer la inseguridad en el Ecuador. Esa es, Javier, la realidad. Usted lo mencionaba, Jorge, ¿no? Puertos, aeropuertos, fronteras, pero la pregunta aquí de cajón es, ¿el gobierno de Daniel Novoa está realmente predispuesto a empezar al menos esto? Yo creo que todo gobierno está predispuesto a tomar decisiones para que el país salga adelante. Si no, él no se hubiera canitalizado a presidente. El problema es por qué no lo está podiendo hacer. Y mire, permítame decirle algo acá. Nosotros tenemos que romper esta manía ya de la austeridad. Los neoliberales criollos nos han planteado un esquema sin inversión. ¿Para qué? Entonces te vienen y te dicen, hay que aumentar las reservas internacionales, hay que ser austero acá, hay que ser austero acá. Pero en cambio al Fondo Monetario y a los acreedores sí le pagan a tiempo la deuda externa. ¿Pero qué pasa con la deuda interna? ¿Qué pasa con los niños que el día de hoy van a planteles educativos que se caen a pedazos? Con el adulto mayor que va al Ministerio de Salud, Valíes. Oiga, los mandan a comprar hasta espaladrapos a la esquina porque ya no hay ni espaladrapos. Esto no puede continuar así. La única forma de generar desarrollo humano, social y empleo es con inversión, que tiene que ser equilibrada entre la pública y la privada. Si de por sí ya tenemos un PAI pequeñito, ejecútenlo al menos y después construir las condiciones para que el país sea atractivo a nivel nacional e internacional para empresarios que quieran venir a poner su capital. No existe generación de empleo si no hay inversión. Y acá en el Ecuador, desafortunadamente, vemos cómo la inversión a todo nivel, privada y pública, se ha destrozado. Y mire... Jorge, y esto todo en medio de una crisis social, crisis económica, crisis eléctrica, crisis de seguridad. Mire, permítame darle cifras. El presidente dijo que se habían generado 105.000 empleos. Estas son fuentes INEC. Más bien, desde noviembre que él asumió hasta la fecha se han perdido 83.322 empleos. Perdón. Ahora vamos al empleo adecuado. Desde noviembre que él asumió hasta la fecha se han perdido 94.083 empleos. Aquí están las cifras. Después, una discusión que fue durísima y que la mantuvimos en la Asamblea Nacional, sobre todo porque yo estoy en esa comisión y fui el mayor opositor al aumento del IVA. Porque mi teoría, y el tiempo me comienza a dar la razón, es que 26 veces se han subido los impuestos en el Ecuador. ¿Qué tenemos? La deuda pública y el gasto más grande de la historia. Y era lógico que se iba a generar una espiral inflacionaria. ¿Por qué? Porque a pesar que te decían la canasta básica no paga IVA, no es cierto. 151 productos de la canasta básica no pagan IVA. 208 sí pagan IVA. Pero, ¿qué pasa con los 151 que no pagan IVA? Esta es una papa. Javier, para producir esta papa que no paga IVA en el mercado, usted necesita combustible, necesita insumos, necesita palas, necesita productos que sí pagan IVA. Y eso lo que hace es encarecer la estructura de costos, que es algo en lo que tenemos que trabajar. La estructura de costos en el Ecuador es carísima y eso hace poco competitivo al Ecuador. Le pregunto yo, ¿quién quiere invertir? Y estoy hablando de empresarios e inversionistas nacionales o internacionales. Correcto. En un país en el cual no hay inseguridad jurídica porque las leyes las quieren cambiar a cada rato. Acá tenemos una manía de que el que llega quiere reformar todo y muchas veces tenemos leyes que se duplican en su contenido. Lo que hay que hacer es hacer cumplir las leyes que ya están. Jorge. Después, deme un segundito acá porque esto créame que es importante y yo creo que hay que abordarlo técnicamente. Sí, sí, definitivamente. Un país con inseguridad. Un país en el que la energía es carísima y no hay suficiente energía. Un país en el que las vías están en mal estado. Un país en el que el sistema educativo es paupérrimo. Un país con aranceles altísimos. Todo esto afecta a la estructura de costos. Y si se afecta a la estructura de costos, no viene nadie a invertir. Tenemos que repensar al Ecuador en todas sus áreas para hacerlo competitivo, justo y equitativo. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay consumo. Sin consumo no hay ventas. No hay crecimiento. Y sin eso la plata no alcanza para invertir en políticas de redistribución de riqueza que generen equidad. Jorge, entonces esto del nuevo Ecuador que resuelve, que aseguraba Daniel Novoa, y que fue la frase de impacto que se empeñó en posicionar el mandatario ante la Asamblea Nacional y se trasladó hacia la discusión incluso en redes sociales en este primer informe de la Nación, no es tanto así. En cifras no. Y dato mata relato. Y le quiero decir algo. Mire, el presidente ha apuntalado su popularidad y su credibilidad, sobre todo en un votante muy joven, al que le gusta una comunicación dinámica, distinta, más rápida. Bien. Pero va a llegar un momento en que la gente se va a cansar de los TikTok sin contenidos. Ojo. Miren. Escúcheme. De los TikToks, los niños no estudian, los adultos mayores no tienen su medicina y el pueblo no come. Peor aún, va a tener seguridad a punta de TikToks. Hay que cambiar las cosas con un plan de gobierno real que se pueda aplicar en base al presupuesto que tenemos hoy y repensar las cosas. Mire, una de las cosas que nosotros hablamos desde el inicio es que el país necesita de forma urgente una reestructuración de la deuda externa. Eso va a ser clave para que queden recursos libres para poder invertir en el desarrollo y mejores condiciones de vida para la gente. Jorge, presidenciales, febrero del 2025, Jan Topic ya ha dicho que no al Partido Social Cristiano. Jan Topic no ha dicho que no al PSC. Jan Topic ha dicho que no va a ser candidato a la presidencia por el partido que sea. Y ante aquello, Jorge, Henry Kronfle es el personaje que... Henry Kronfle es una de las opciones que tiene el PSC. Mire, yo no voy a decir cuáles son las opciones porque no quiero herir susceptibilidades, porque soy una persona tremendamente respetuosa y porque todos tienen derecho a aspirar. Pero nosotros a la interna, en base al diálogo, analizando la situación actual y, por supuesto, en democracia vamos a escoger un candidato propio porque el Partido Social Cristiano va a participar con candidato propio a la presidencia de la República. Eso no significa que estemos cerrados, alianzas con quienes hayan coincidencias conceptuales. Y esto es clave porque, mire, yo siempre tengo una frase, el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. El problema es que en el Ecuador comenzamos siempre por las discrepancias, por lo que nos separa. Comencemos por las coincidencias, pongámoslas en marcha y paso a paso vamos solucionando lo que nos separa. Jorge, en honor al tiempo, ya terminando la entrevista, ¿para cuándo la fecha del Social Cristiano? ¿Para cuándo la fecha de ya el candidato del Social Cristiano? Mire, nosotros nos vamos a tomar esto con calma. Nosotros el 8 de junio tenemos una convención que tendrá la participación de la dirigencia nacional, no solo de la provincia, sino de la dirigencia nacional, para ratificar que iremos con candidato propio. Ahora, el nombre, eso amerita un tiempo que nos permite hacer el análisis y la consulta a la dirigencia para que realmente quien sea escogido represente la voluntad de los militantes que tiene el PSC y, por supuesto, del pueblo ecuatoriano. Bien, muchísimas gracias a Jorge Acaitur, asambleísta por el Partido Social Cristiano y también vocal del Consejo de Administración Legislativa. Son las 8 horas 25 minutos. Regresamos enseguida con más de aquí en Noticias. Gracias.